Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un video en este canal y en esta ocasión nos encontramos en el showroom de Sony aquí en la Ciudad de México, muy contentos, muy emocionados, porque vamos a conocer el line-up, que bueno, de 2022, que ya tiene tiempo, pero se acerca, ya saben, que sí, Buen Fin, que sí, Navidad, un montón de cosas que ver, series, películas y todo lo que quieran ver, bueno, lo pueden ver en estos televisores inteligentes de Sony, que por cierto, ya todo Sony, todos sus televisores son Google TV, es decir, el sistema operativo que tienen es Google TV. Empezamos por la Elemental, esta que viene en 55 y 65 pulgadas, tiene un rango de precio de los 12 mil a los 17 mil pesos, tiene un procesador X1, bueno, en realidad tiene dos procesadores, digamos que es el CPU y el GPU, también el de gráficos, para tener esta, pues una mejor calidad de imagen. Esta es la Elemental, ¿por qué? Porque la tecnología no tiene puntos cuánticos o Quantum Dot, no los tiene, pero el precio es mucho más accesible, tiene, sí tiene puertos y ARC, para conectar una barra de sonido, pero no tiene Dolby Atmos, entonces, al no tener Dolby Atmos, pues aunque tengas una barra de sonido Dolby Atmos, pues no se va a reproducir en Dolby Atmos, ¿ok? Por eso es como, digamos, la Elemental, pero es muy práctica, igual nada más si quieres ver series, igual si tienes un restaurante, puede ser una buena opción y vienen esos dos tamaños, 55 y 65 pulgadas. Ahora, nos vamos con este catálogo que tienen aquí, que son la X80, X85, X90 y X95, es la serie X, estas dos que tenemos acá abajo, que es X80 y X85, tenemos procesadores X1, que es el mismo procesador que acabamos de ver en la Elemental, sin embargo, estas ya tienen, pues mejores tecnologías, ya tienen puntos cuánticos, esta de acá, que es la X85, ya tiene 120 Hz, es decir, ya es ideal para consolas de más reciente generación, X80 no tiene 120 Hz, pero se ve mucho mejor, porque sí tiene puntos cuánticos. El procesador, como ya mencionamos, X1, ¿qué quiere decir eso? Que también tiene otro procesador gráfico, otro GPU, para mejorar la imagen, con tecnología Triluminos, sí tienen Dolby Atmos, eso también es importante, estas dos ya tienen Dolby Atmos, ya les puedes conectar una barra de sonido, Dolby Atmos, y vas a tener este sonido envolvente, ¿no? Esta burbuja de sonido que puedes crear en tu casa, con barras de sonido o sistema de audio. Ahora, las de arriba, X90 y X95, estas dos de arriba, ya también tienen procesador XR, que es un procesador cognitivo, es decir, los puntos focales, porque tiene Machine Learning, Inteligencia Artificial, van a mejorar la imagen exponencialmente, ¿no? Y en tiempo real, entonces es realmente rápida, y también con este procesador, el sistema operativo funciona de una manera, pues más rápida y más amigable, el Google TV, pues, ¿no? Obviamente teniendo Google TV, pues tienes un montón de aplicaciones, todos los servicios por streaming, aplicaciones como hasta juegos, y podrías hasta conectarle un control Bluetooth al televisor y poder jugar ahí. Por supuesto, todos tienen eARC, por lo de la barra de sonido, y tienen HDMI 2.1 en dos puertos únicamente, aunque tengan cuatro puertos. ¿Qué quiere decir esto? Que le puedes conectar una consola de más reciente generación, y vas a poder reproducir videojuegos en 120 Hz. Ahora, la tecnología que tiene la X80 y X85 son LEDs directos, ¿no? Es decir, ponte tú que tengan a grandes rasgos, números redondos, 1500 LEDs, ¿no? Aquí tenemos un Full Array de LEDs, eso quiere decir que está llena de LEDs, y échale que tenga el doble, o sea, igual 3000, un poquito más, ¿no? De LEDs, y esta, la mini LED, exponencialmente vas a tener más LEDs, eso quiere decir, pues, mejores colores, más contraste, más nitidez, ¿no? Y esto va a tener, no sé, 10.000, ¿no? O sea, imagínense, 1500, 3000 y 10.000, una cosa así, ¿no? En números redondos. Entonces, obviamente, la X95 se va a ver sensacional. Antes de pasar a, digamos, a la versión premium de los televisores de Sony, porque son, digamos, los más populares, a la gente le gustó mucho, y particularmente también a mí, que las OLED vibran el televisor, ¿no? La pantalla con el sonido, y entonces tienes una sensación de inmersión mucho más completa, ¿no? Ahora, estas pantallas, esta tecnología no puede vibrar, ¿no? Porque no es OLED. Entonces, lo que hicieron es incorporar unos tweeters en la parte de arriba, aquí, en el marco del televisor, para que tengas esta capacidad más como de inmersión en audio. Lo curioso, o bueno, más bien lo interesante, de la línea X, tanto 80, 85, 90, 95, a la hora de que lo saques de la caja, te va a decir, quiero calibrar el audio según la habitación en donde estés. Entonces, con inteligencia artificial, calibra el audio para que sea, pues, el sonido más óptimo para tu cuarto, ¿no? O tu habitación, y tengas un muy buen sonido, aunque no tengas barra. Una barra de sonido, que si la quieres poner, bueno, ya, es otro boleto, ¿no? Ahí nos metemos en otro tema de audio. Pero si no tienes barra en un principio, con el sonido de esta serie X, vas a tener, pues, muy buena calidad. Ahora sí, amigos, los precios. Los precios van dependiendo el retailer o la tienda en donde la compran, si es en línea, si es física, lo que es donde digan. Más o menos van entre los 20 mil pesos, también depende del tamaño, de los 20 mil pesos, por ahí, 25 mil pesos, hasta los 55 mil pesos. Obviamente, dependiendo de la tecnología, ya saben que son LEDs directos, full array de LEDs y estos mini LEDs, ¿no? Que es la mejor, digamos, tecnología de la serie X, que es esta. Ahora, tamaños. Los tamaños van desde la X80, van desde los 43 pulgadas hasta los 75 pulgadas. La X85 va desde las, igual, 43 hasta 85, hasta más grandota. Y X90, 55 hasta 85. Y X95, que es la más, digamos, choncha, 65 hasta 85 pulgadas, ¿no? Entonces, ahí va desde los 20 y tantos mil pesos hasta los 85, 50 y tantos mil pesos, 55 mil pesos, aproximadamente. Ahora sí, amigos, cuando van a la tienda, ¿no? A la tienda física, a la tienda departamental, ven tantos números que se sacan de onda de, pues, es que la A y el X y el Z, ¿y cuál es cuál? Bueno, ahí les va. Modelos de la serie X son LCD 4K, ¿ok? Que son estas, que ya vimos. Los modelos que empiezan con la letra A de Sony son los OLED 4K. Y los que empiezan con la letra Z son 8K LCD, ¿ok? Entonces, Z, 8K, LCD. A, que empiezan con A, OLED 4K. Y X es LCD 4K, ¿sí? ¿Ya? ¿Tomaron nota? Muy bien, tienen 10. Y lo que estamos viendo aquí es ya la serie Z, que viene en 75 y 85 pulgadas, evidentemente. Pantallas grandes es cuando vale la pena tener una resolución mucho mayor, que es de la serie Z, es 8K. Que tiene el mismo procesador, el XR, que tienen tanto la X90 y X95, para escalar la imagen en 8K. Si es que tu contenido no viene en 8K, lo escala de una manera óptima para que se vea bien. Obviamente, si tu contenido está en 8K, ¿no? Hay muchos ahora smartphones que graban en 8K, pues, se van a ver espectacular. ¿Qué tengo aquí en la mano? Es una webcam, es una cámara, que la puedes conectar a través de este puerto, atrás de la pantalla. Así, más o menos, iría como por aquí, que la conectas, y ahí está la cámara. Que, por cierto, si te sientes así como, ay, no, es que me espían y es que me ven, puedes taparla de manera ahí análoga, ¿no? Ahí está la tapita, la tapas y no hay problema. ¿Para qué sirve la cámara? ¿Podrías conectarle una cámara de otra marca? Si se puede, a través de un puerto USB, tanto en la serie Z como en las series X. Y hacer videollamadas, ¿no? Con Google Duo, por ejemplo. Pero, si quieres que en un futuro tenga otras funciones los televisores, ¿no? Porque va a haber actualización de software, en donde igual tiene reconocimiento facial o reconocimiento de personas, para optimizar la imagen, el audio, por supuesto, pues igual atenuar la pantalla, qué sé yo. Bueno, pues ahí sí es recomendable tener una cámara Sony, porque va a tener la resolución precisa, y está hecha para eso, para esa actualización, tanto hardware como software, para tener esas funciones, pues más adelante. Y ya, para concluir, amigos, tenemos la OLED, que es la serie, ya habíamos visto cómo era, serie A. Muy bien. Esta es la A80, pero también hay un A90, una serie A90, que son de 42 y 48 pulgadas, que está más pensado como para tenerlo de monitor de una PC, ¿no? Por ejemplo, para ver igual películas, series, videojuegos, trabajar, lo que tú quieras, es un poquito más pequeña. Esta es la A80, esta viene en 55, 65 y 77 pulgadas, y tiene la tecnología que es los LEDs RGB, pero también el blanco. Entonces, cuando se requiere más brillo, pues obviamente el procesador XR avienta el color blanco, ¿no? Para tener mucho más brillo. Si no la imagen no la requiere, bueno, pues apaga el blanco. Y por supuesto, la tecnología OLED, pues como pueden ver, tiene colores mucho más claros, negros, que realmente se ven negros, ¿no? Muy, muy profundos, no se ven ni grises ni nada, ¿no? Ahí podemos ver esta como estrellas, constelación, y se ve igual de oscuro que el cuarto, ¿no? Entonces, bueno, pues también este es un nuevo modelo, que también incorpora unas patas un poquito más altas para ponerle aquí una barra de sonido y que quepa perfectamente bien. Y una barra de sonido como con estas características, que también está delgada, hay barras de sonido más gordas, pero esta es cabello, muy bien ahí. En conclusión, tenemos la X75, que es, digamos, la elemental, las más populares, X80, 85, 90, 95. Tenemos la OLED, que es la serie A, y tenemos la Z9K, que es la de la 8K, ¿no? Aunque sea Z9K, ese es el modelo, pero es 8K, ¿ok? Así que, bueno, pues ya están disponibles, ahí para que le echen un ojo, ya más o menos conocen un poquito más de pantallas para que cuando vayan ahí a la tienda digan, ah, mira, esta ya la conozco, ya sé cómo que hace. Porque luego, pues los que están ahí en las tiendas siempre te quieren vender la más cara o no saben mucho, ya saben más o menos todo el line-up de Sony para esta temporada que se viene sabrosa, porque viene Buen Fin, porque viene Navidad, porque vienen muchos deportes que ver y vienen un montón de cosas. Así que, bueno, pues muchas gracias por ver este video, denle like y suscríbanse. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!